Hola, buenos días bellas señoras. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Siempre es un placer para mí traerles ideas para que puedan lucir cómodas y a la moda. Por eso te invito a quedarte para ver estas propuestas de verano. La mejor manera de pasar el verano es con ropas que sean de tela fresca y que sean suaves. Una de las prendas más buscadas para las mujeres de 50 años en adelante son los vestidos y no tienen por qué ser anticuados. Hay una gran variedad que te muestro aquí. Todos estos vestidos son diferentes telas, colores y diseños. Además, unos son largos y otros más cortos. Tú puedes elegir el vestido según la ocasión o el ambiente en que vas a estar. Yo te dejo estas ideas para que te inspires y puedas crear bonitos looks. No olvides que puedes visitarme en mi página web o en mi Facebook donde me encontrarás como Fashion Ladies. Yo te mando un saludo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!